Nuestro personaje en el tiempo, y es nuestro personaje... Entrevistas con María Beatriz Echandía La música ha evolucionado en nuestros días de la mano de la tecnología Hoy la música puede decirse que es casi desechable Se descarga, luego se viraliza y luego desaparece Pero hay una música popular que persiste en los días nuestros Que no se olvida, que está presente Por ejemplo, la mayoría de los colombianos pueden decir Que siempre han escuchado en sus navidades el hijo ausente Entre otras cosas porque lo interpreta un verdadero maestro Una leyenda que se considera el colombiano o el venezolano más colombiano O como es eso maestro Pastor López Bienvenido, gracias por estar aquí en El Tiempo Televisión Bueno, de todo gracias a ti María por la oportunidad A Diana por traerme, me sacó de la cama Contento de estar con ustedes y darles las gracias Porque mira, yo siempre veo este canal en Venezuela Cuando estoy en Venezuela y cuando estoy en Cúcuta Pues este es mi canal preferido No porque esté aquí, porque no me están pagando para decir eso Pero de verdad, gracias a ustedes y la música mía Pues yo digo que eso no pasará de moda nunca No, usted no ha pasado de moda Además que usted sí, no ha sido un hijo ausente Sino muy presente para los colombianos Usted ha estado, como digo yo, pues en las navidades Y en las fiestas de casi todos los hogares del país Usted nace maestro en Barquisimeto Y empieza cantando música llanera Tal vez por haber nacido ahí en Barquisimeto, ¿no? Yo nací en Barquisimeto, he cantado de todo Tamunangue, que era la música allá de Barquisimeto El golpe a Tocoyano Música llanera Y luego pues El primero que grabó Ansiedad fui yo Tenía yo 13 años cuando lo grabé Después lo grabó Nakinko, Adilia Castillo, Rafael Montaño Pero el primero fui yo Pero además usted grabó ¿Es cierto que usted a los 5 años ya tenía su primera grabación? Sí ¿Verdad? De niñito Yo digo, bueno, Dios mío Yo nací para esto, ¿no? Yo sigo cantando, tengo muchos años O sea, cantando profesionalmente Cumplo el 17 de noviembre, si Dios me da vida 56 años Pero tengo más Yo tengo más de 56 Porque 56 cuando los 17 años Claro, porque si empezó, imagínese, con grabaciones desde niño Sí, cuando me hice profesional fue a los 17 años Que estaba más bueno yo en esa época Bonito, era lindo Sí Y después de eso, pues Antes de eso Yo empecé desde los 5 O sea, mira, tengo 72 años Entonces ya estoy bueno Imagínese Pero bueno, a propósito de eso de la pinta, maestro Usted ha cargado mucho tiempo ese apodo del indio Entre otras cosas, por su ascendencia a Guayú, ¿no? No, yo soy indio Guayú son los guajiros Yo soy indio nato Indio nato ¿Sus padres eran? Mi papá era indio y mi mamá era india Sí Mi papá era de los gallones Y mi mamá era de los yara Entonces tengo dos razas peligrosísimas Esas dos razas Eran bravos Mamá era bravísima Y mi papá también Pero yo estaría muy tranquilo, gracias a Dios Y bueno, fíjate como es la vida, ¿no? Yo soy indio de nacimiento por mi papá y mi mamá Y llego a Barranquilla en el 1972 con Nelson Enrique Hay un animador allá, locutor de radio Porque yo tenía el cabello por aquí, ¿no? Largo y listo Cabello liso, liso Entonces me dijo él Tú no te pones bravo si te digo indio Y le digo, no, yo soy indio ¿Quién te dijo así que yo era indio? Le dije yo Me dijo, no, 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 por el cabello y los pómulos Los pómulos que se me sabían No era porque era indio, sino el hambre El hambre que estaba pasando Porque no ganaba mucha plata con Nelson Enrique Maestro, pero bueno, a propósito de Nelson Enrique Nelson Enrique lo bueno es que lo trajo a Colombia De cierta forma Lo único bueno Porque con él conoció Colombia Y sintió de una vez el cariño de la gente Y el éxito empezó ahí, ¿no? Sí, pero con Nelson Enrique nada más que conocí a Barranquilla Barranquilla, Santa Marta y Cartagena No conocí más nada Pero yo llego con Nelson en el 72 Y cuando llegamos a cantar Yo me quedé asombrado porque Todo el mundo esperaba a Nelson Enrique Y el pastor López no nombraba a nadie Yo era ahí un curista Pero cuando arrancó Nelson Él arrancó con un tema que se pegó mucho Que lo grabó él Nelson Enrique no pegó disco Nelson Enrique pegó mucho Pegó tres o cuatro temas Entonces llegó y Y grabó Cantó mi cuña Cantó mi cuña Y te decía Que buena que está mi cuña Y buena que está Entonces yo decía Yo veía a la gente con ese alboroto Entonces Ponerle playa Ponerle playa Playa Blanca O Playa Colorada Y me lo puso Me puso Playa Colorada Nunca podré olvidar En los momentos Que por ti viví Hoy reviviré mi alegría Y yo te añoro Mucho Playa Colorada Esto cuando yo vi al público Este paródico Y esto Dios mío Estaba pegado ese disco Y lo cantaba yo Después vino él Y le dio como rabia Cuando vio a la gente así Y si sigo cantando Él cantó como tres temas seguidos No me puso más temas a mí Entonces vino y Dijo ponle ahí Ahí está en Venezuela Ese estaba peor Estaba más pegado Mira como bailan Las muchachas maracuchas Mi gallita sabrosa Que la bailan y la escuchan Y todo el mundo Ay le canté el pelado Le canté el pelado ese Y yo dije Ay Dios mío Yo me salió de aquí Yo formé mi combo Y ahí es donde Entonces usted decidió Formar su combo Como se llamaba en esa época Yo estuve con él Año y medio Y me salí En finales del 73 73 En el 74 Es el grupo Que me costó mucho Me costó mucho Tuve que quitar plata Para comprar un piano Buscar músicos Me llevé un trompeting documentado Desde Cartagena Me lo llevé indocumentado Para Venezuela Que era más peligroso En esa época Me lo llevé así Y allá se casó Y allá se casó con una sobrina mía O sea que conseguí músicos Para mi combo Y marido para mi sobrina El propósito de eso maestro Es que usted siempre ha tenido Muchos músicos colombianos ¿No? Sí A mí yo tengo Cuatro colombianos Y cuatro venezolanos O sea Cuatro colombianos Y tres y medio venezolanos Porque el otro Soy yo Es el mitad Claro que sí Pero bueno Otra cosa que lo une mucho A Colombia Indiscutiblemente Son las mujeres Uy tan lindas No de verdad Las mujeres colombianas Son muy lindas Y muy cariñosas Yo no sé pues Y por eso Esa es su relación Con la colombiana Yo tengo En Colombia Tengo un niño En Medellín Que ya tiene 17 años La muchacha muy bonita Muy querendona Me quería mucho Yo también le quería mucho Hasta que llegó el problema Y yo Se metió una nube negra Y ¡pam! Y nos apartó ¿Cuántos hijos maestro? Once De verdad Once Pero todos tienen Mi apellido por si acaso No va a decir que No que pastor No señora Al día que yo me muera Ya saben que son Once hijos nada más Bueno Me apareció una Esa es el volver del programa Y yo decía Ay a mí no me nombró Una muchachita Que cuando yo estaba hospitalizado Apareció Una niña Y me dice Mi esposa mira Ahí hay una niña Que dice Que es hija tuya Una niña Yo pensaba que una niñita De 3 o 4 años Dios mío Entonces Yo le dije ¿Dónde está? No yo no le hablé Porque yo estaba entubado ¿No? Yo le decía Entonces me dijo Ahí Entonces le dijo Que la traer Cuando veo la muchacha 31 años Entonces Ella tuya Le digo No No sé Yo voy a saber Yo si hija mía 31 años Yo no tengo hijos de 31 años Los menores tienen 32 y 33 ¿No? Entonces Yo le dije a ella Que otro día Que hablábamos otro día Entonces cuando salí a la clínica Ella fue a la clínica Pero como ella sabe Que a mí me gusta el agiaco Porque yo lo he dicho Muchas veces en televisión Que me gusta el de Medellín La bandeja paisa Están coche gallina Y de Colombia De Bogotá El agiaco Entonces ella fue Y llevó Llevó todo ese poco Y me hizo un agiaco Entonces me dijo ¿Le puedo decir papá? Y le digo Raro Pero vean que Tú decías a quién Entonces Me dijo Cuando me dijo Ay Dios mío ¿Verdad sería? La suerte es que yo estuve en Cali En una feria Y fui a un salón A cortarme el cabello Entonces la muchacha que me tocó A mí era muy linda Una mona Pero a ella le hicimos catira Con el pelo amarillo Muy bonito Y los dos lindos Entonces me dice ella Ay usted si habla bonito Usted habla como en las novelas Me dice ¿Verdad? Y yo de usted de Venezuela Le digo yo Ah con razón Entonces fue y habló Con la otra peluquera La otra peluquera Estaba arreglando el cabello Al trompeta mío Entonces ese se enamoró de ella Yo me quedé tranquilo Como en la cédula Me quedé yo Para que me cortara Entonces Ella volvió allá Y me dijo Oye este Que tu amigo Está invitando a mi amiga A salir esta noche A tomar algo Y a comer Ah bueno Cómo no Le digo Entonces era Llevamos al hotel Nosotros íbamos Algar a la cuña En el PTC Entonces Llegaron las muchachas allá Tomamos y bueno Ahí vino el de Rien Que es Entonces la muchacha Me dice Yo le digo Pero tu mamá Que es estudiante Trabajadora Policía ¿Qué es ella? No mi mamá Cuando estuvo con usted Era peluquera Ay Dios mío Si es verdad Si es verdad Entonces si es Pero aparte de eso Pues tengo 11 Que si todos son Reconocidas O sea es decir Muy importante Porque las mujeres Han sido su inspiración Y en las canciones Se ve Eres Mire los nombres De las canciones Eres bonita Pero mentirosa Traicionera Las bonitas son infieles Esa ha sido su inspiración Y hay otra que dice No sé cómo has podido preguntarme Que cómo es ella Que cómo siente Que si es muy bella Entonces esa canción Ahí va para todos los lados Entonces Va como una aguja así Qué maravilla Hay un tema también Que es lindo Que se llama Amor y llanto La vida me ha enseñado A beber amargura Ese tema es tan lindo Que a mí me gusta cantar Cuando una gana Y llora Le da tristeza Pero es decir Es que son muchas Las canciones maestros Vamos a hacer en este momento Una pausa Porque se nos pasa el tiempo Pero vamos a regresar Con usted Para seguir conversando Sobre esas canciones maravillosas Sobre todos esos recuerdos Y nos cuenta la historia también De las caleñas Que también ha sido Muy importante Y también ¿Qué piensa usted De la música de hoy? Ya regresamos Pero yo no puedo Ahora olvidarte Hoy es traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Hoy es traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Nuestro personaje en el tiempo Y es nuestro personaje Entrevistas Con María Beatriz Echandía Seguimos conversando Con el maestro Pastor López Veníamos hablando De las mujeres De esa inspiración Maestro Y también de esa música Como de despecho Que tiene usted Y por qué Si usted ha sido Como de buenas Con las mujeres ¿No? Por todas las mujeres Yo siento un gran amor Porque de hecho Yo vengo de una mujer ¿No? Pero la mujer Es el ser más lindo Que piensa la tierra La mujer Lo puede todo Eso de que yo soy el hombre Yo soy el varón Eso es mentira No nos sirve para nada El hombre sin la mujer Eres nadie Y usted ha tenido Esa inspiración presente En todas sus canciones Antes de ir a esta pausa Hablábamos de De una que ha sido Mucho éxito Que son las caleñas Esa canción Maestro Pero es cierto Que esa canción Es peruana Sí Esa canción Me llegó del Perú Y era para las limeñas No Y mira Cuando me llegó del Perú Era más fea Sí Era más fea que yo Fíjate que Esa canción Cuando me llegó del Perú Era Dice Se llama Las limeñas Tanta limeña Tan linda Que hay Y yo no sé A quién mirar Tanta boquita Para besar Yo digo Uy no Yo no voy a grabar eso Entonces me dice el productor No Pero inventale cualquier cosa Como yo toco cuatro Yo agarré Y puse el casé Porque con el Este era en casé Entonces empecé Con el cuatro Entonces digo Así Quita el casé Tanta caleña Tan linda que hay Y yo no sé A quién mirar Entonces le cambié todo Le cambié el nombre Y le cambié El ritmo que traía Y fue un éxito Eso se pegó en Cali Bueno Jugó en el disco de la feria Pero también de Perú Este En esa época Fueron los éxitos También de Traicionera Traicionera Lloró mi corazón Todos esas Sí Es que lo que pasa es una cosa La mayoría de mis canciones Son peruanas Ecuatorianas Solo un cigarro Ecuatoriano No se puede Ay 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 olvidar A quien se quiere Ay olvidar A quien se quiere Ay no se puede Ay no se puede Bueno Ese fue Ecuatoriano Y se le siente Ese ritmo ¿Verdad? Sí Y hay otro tema Ecuatoriano También que lo grabó Un cantante ecuatoriano Pero que no lo pegó Y lo pegué yo Que se llama Pagarás Quiero ponerme a beber Un cigarrillo Pumar A la mujer que mató Mis sentimientos Ir a buscar Eso lo pegué yo Tu cárcel Estaba suena Tu cárcel con los buques Con los buques ¿No? Los buques en México Ajá Yo estaba en el hotel Y me dice Maestro Véngase para Medellín Pero no era el combo mío Este Un combo que hizo Fruco ahí Porque sacó el tamaño De rapidez Que estaba pegado Véngase para Medellín Para que le monté La voz a este tema Y yo voy allá Cuando oigo el tema Yo digo Dios mío Ese tema es tan raro ¿Por qué? No, no, no Pero tú no vas a cantar Como está ahí Tú vas a cantar Como está en este Y ahí se había hecho La pista, ¿no? Te vas, amor Si así lo quieres ¿Qué le voy a hacer? Tu vanidad No te deja entender Que en la pobreza Se sabe querer Y se pegó Sí, se pegó muchísimo Y hablando Del hijo ausente Que decíamos Que era casi ya Un himno en las navidades ¿De dónde salió Esa canción, maestro? Es una cosa increíble Ese tema También me llegó Sin sabor Un tema así como Simple, así insípido ¿No? Y yo le dije Vamos a hacerlo así Y lo hicimos Este tema es De la esposa De Víctor Gutiérrez Víctor Gutiérrez Es mi compositor Por muchos años Y fue director artístico De mi grupo En las grabaciones Y entonces me llevo el tema Y lo grabé Y Dios mío Eso es un tema Que eso es un himno Es muy fuerte Y es cierto Dicen que la gente llora En los conciertos Cada vez que lo escucha Pero también es porque Usted se entrega mucho A ese escenario Maestro Usted ha dicho Que el escenario Para usted Es lo más grande Que le ha pasado Y es lo más grande Y mira Y parece mentira ¿No? El que diga que no Está mintiendo El que diga que no Le tiene miedo A ese paletico Tan chiquitico Que llaman micrófono Eso hay que respetarlo Porque tú sabes Que lo está ayudando A uno mucha gente Ese tema Del hijo ausente No lo canto yo Nada más para la gente De la ciudad Lo canto a la gente Que está en el monte Tú sabes que hay mucha gente En el monte Y esa gente Que tiene el monte Lloran mucho Porque me han comentado Que lloran Porque también sienten Tu familia lejos Lo mismo que el revo ausente Todas las mañanas Veo una ancianita Muy desesperada Preguntando por su hijo Pero ella no sabe Que fue revo ausente Se lo capturaron Y lo condenaron Se tiene mejor También es muy sentimental Para los tipos Que están en la cárcel Y oyen eso El pueblo del loco ¡Mamá! ¿Qué fue? Bueno, usted lo ha dicho ¿Son qué? ¿Cincuenta y cuántos años Está con usted? 55 En la profesión O sea El 17 de noviembre Cumplo 56 Acepto cadenas Anillos, relojes Bueno, imagínese Con todas esas Seguidores que tiene usted ¿Va a recibir muchas? Sí, no, me regalan muchas cosas Me tiraron del público Un baile Que tenía cadenas ¿Cómo llaman esto? Con los que agarran La viejita para rezar Rosarios El rosario Ahí lo tengo en la maleta ¡Maestro! La reciente Entonces le puso yo Y yo no te lo voy a tirar Yo quiero ponértelo Ahí los tengo Yo siempre cargo En la casa los tengo Y en el otro Eso los tengo ahí Porque me lo llevan hace poco Es decir Toda esa maravilla De anécdotas Que usted tiene para contar De todo lo que ha vivido Usted mire hacia atrás Y usted se siente feliz Contento con todo Claro Mira, yo quisiera Uy, está lloradera Dios mío Yo quisiera A mí me da pena A veces con el público ¿No? Porque yo quisiera En los conciertos míos Firmarle a todo mundo Sacarme fotos con todos Pero uno no puede Por más que uno quiera Yo sí quiero Hay muchos artistas Que no, que no le gusta Ni que el otro Que no, no, no Me toca Pero yo siempre Yo siempre digo Que no Que uno tiene que Respetar al público Porque de hecho El que compra el disco Es el público Y el que va Los espectáculos Es el público Yo siempre digo Que uno Yo tengo carros Tengo casas Tengo fincas Tengo todo Por el público Porque si Ajá Yo soy Pastor López Ajá Que belleza Pastor López Pero voy a un concierto Y si no va gente Con que me paga el empresario Entonces uno tiene que Respetar al público Yo me siento muy contento Cuando Yo a veces le digo A los de Urigal Le digo Déjamelo pasar De dos en dos Al Camerino Ay maestro No, no, déjalo Porque me dicen ¿Estás cansado? No, no, yo no me canso Hay que pasar Hay que pasar Hay que pasar Entonces yo Una señora Me dijo Pastor Te puedo besar Señora Y quiere venir Para su casa Estoy por borrado Ay pero esta pobre Vía Yo tengo 40 años No señor Tengo 72 Usted es una muchachita Para mí Maestro Yo comenzaba diciendo Que las nuevas tecnologías Han cambiado La industria de la música Sin embargo Pues usted vive El día al día Ve el cariño de la gente El éxito de su música ¿Usted qué opina De la nueva música De lo que ha cambiado El mercado de la música? Bueno yo siempre digo Toda la vida digo No, usted va a contar Se metió el merengue Maestro Se metió el merengue ¿Usted no le da miedo Que lo saque? No A mí no me saque el merengue Ni nada Yo soy Pastor López Yo soy hijo de Dios Entonces El merengue se metió muy fuerte Pulido Varga Toda esa poca gente Que vinieron Y no No pasó nada Yo seguí ahí Y sigo ahí El merengue Lo apartaron Y yo sigo ahí Ahora con el reggaetón Mira Pastor Yo grabé reggaetón también Yo grabé un reggaetón Que fue un éxito En Venezuela Aquí no sonó No sonó Porque no tuvimos la oportunidad De lanzarlo aquí Pero eso fue un éxito Estuvo 19 semanas En el primer lugar En el Record Report Mandamos a David Yankee A Don Omar Para allá abajo Nos quedamos nosotros arriba Ese tema Ese tema dice Yo arranco Ese es un muchacho colombiano Que me tenía obstinado Con eso Vamos a ver Yo no canto reggaetón Chicos Yo no canto Lo mío es cumbia No pero es que es un reggaetón Vamos a ver Y me lo tarario Y me gustó Vamos a hacerlo De pronto Viene un tanganazo Cuando estaba viendo Este muchacho Entonces el tema dice Yo entro Y yo Hay mucha atención Que traigo melado Entonces dice Para que la gata Perreando Mamá Todo eso afinado Pero Hay mucha atención Que traigo melado Para que la gata Perreando Entonces Ay, 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 ay Y bailemos la murga La murga mami mía Que es tuya Que se que la gata Y cuando suben Mi cuerpo estruja Mira Su reggaetón Pero se pegó Muy fuerte Y grabamos también Un tema colombiano En reggaetón Que dice Me preocupa Que me estoy poniendo viejo Ahora cuando vola Cosamos bonita Entonces Él habla Lo que es el reggaetón Lo habla él ahí Y se pegó Pues nosotros Le damos las gracias A usted No solamente Por habernos acompañado Aquí hoy Sino por esa Esa Historia musical Que nos ha llenado En todos nuestros hogares Tantos años Y que bueno Que sigan muchos más maestro Bueno Muchas gracias Mire yo te estaba diciendo Por el aire Que o sea Todos los temas míos Son Son románticos La música mía Tiene eso Que es romántica Bailable Un tema que dice Mirando llenarse el vaso Y viendo crecer la espuma La mente se me hace bruma Y los recuerdos No me hacen caso Van llegando paso a paso Hacéndeme al más unido Y cual borracho Perdido grito Y maldigo Por mi fracaso Una cerveza La trajo a mí Y quedó Mira Hay un tema Que llenar en el CD Nuevo Y yo sé que mucha gente Va a llorar en diciembre Creo que estará en septiembre Es un tema mío Que lo hice precisamente Cuando mi mamá estaba en cama Yo estaba en Nueva York Y me puse a pensar Dios mío Mamá enferma Diosito Que Dios me la cuide Y saca el tema Se llama No llores mamá Hay una partecita que dice Que destapen la botella Porque yo quiero brindar Estoy lejos de mi madre Y me quiero emborrachar Madre No quiero que llores Que todos te colmen De felicidad Reza Porque el año entrante El divino niño Nos traiga la paz Pues con seguridad Que va a conmover a muchos Y va a ser un éxito Maestro Maestro De verdad Muchas gracias Por haber estado aquí Con nosotros En el Tiempo Televisión Y esperamos verlo pronto Por acá Gracias a ti Gracias a los muchachos De la cámara Gracias a los muchachos De la cámara Diana por traerme Y de verdad Muy contento De haber estado En el Tiempo Uno de los canales Que yo más admiro Y quiero mucho Porque lo que veo En Venezuela Y en Cúcuta Yo sé que nos están Viendo mucha gente A la gente de Cúcuta Un saludo Ellos están pendientes Y en Barguicimeto En Maracaibo En San Cristóbal En Mérida Nos están viendo Para ellos Les saludo Y gracias a ti María por tenerme En tu programa No gracias a usted Espero volver Pero por supuesto Claro que si no El tiempo El tiempo Se quedó corto El tiempo En televisión Es corto Se nos quedó corto Maestro Mil y mil Gracias por habernos Acompañado Y por supuesto Que lo vamos a tener Más adelante A ustedes Gracias por su sintonía Los esperamos En nuestra programación Porque usted elige Quien le cuenta las noticias Otro año que pasa yo tan lejos Otra navidad Sin vivir mi gente Madre yo te pido humildemente Que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa pongas un lugar Para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar Mi copeta siempre rebotar Y al llegar la medianoche Cuando risichando se confunden en la gente Mándame un abrazo fuerte Y pídele a todos los presentes Vamos a brindar Por el ausente Que el año que viene Este presente Vamos a decir La buena suerte Y que el uno guarde De la muerte Nuestro personaje En el tiempo Y es nuestro personaje Entrevistas Con María Beatriz Echandía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!